Buenos días Alfonso y no, que me cuentas de bonito Y ahí comienza la mañana, hace frío y me sonrío Abrígate, va a temblar, no estornudes o a alguien se le va a pegar No seas zurdo, deja de chillar, hazlo todo y que todo te da igual Buenos días Alfonso y no, que me cuentas de bonito Y ahí comienza la mañana, hace frío y me sonrío Dame, dame la fórmula, va a ser feliz Dame, dame la fórmula, va a ser feliz Dame, dame la fórmula, va a ser feliz